TOC, una palabra curiosa, trastorno obsesivo compulsivo, en inglés OCD, Obsessive Compulsive Disorder. La cuestión es que estamos delante de una de las condiciones más dramáticas del siglo XXI. Un porcentaje importante de seres humanos no tienen una idea obsesiva con la que de repente pues tienen que lidiar y luego desaparece. No, es una idea que se repite una, otra y otra vez. Aun cuando en el cerebro se sepa que esta idea es absurda, la persona con un OCD, con un TOC, va a tener que repetirlo o lo va a repetir en su mente una, otra y otra vez sin poder parar. Esto puede ser verdaderamente monstruoso y es esencialmente químico. La psicoterapia siempre es importante, pero en este caso es esencial también tomar psicofármacos. Y estos psicofármacos pueden cambiar la vida de la persona que tenga trastorno obsesivo compulsivo. No se trata de una persona que nada más está pensando en una canción y que esa canción se repite en la mente una y otra vez digo, sino que se trata de un estilo de vida en donde la persona está atada, casi prisionera, de las ideas repetitivas y absurdas que es la definición. Por eso, este día necesitamos sentarnos un segundo para pensar en lo que sufren las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Soy José Miguel Fortín Magaña y el día de hoy hablamos un poco sobre obsesividad y compulsión.